Sip simba, jugate aquí está mi bimba Brineta, Londina, esteleta es West Berlina Una casa que quiero tener, una casa que no hay embargo Si tu valor es que tu la uso, yo hablo rápido caro Sip simba, jugate aquí está mi bimba Brineta, Londina, esteleta es West Berlina Vete a ti se paren a nadie, que promenio dios Vete a ti se paren a nadie, que promenio dios Vete a ti se paren, no me paren, muy abrazo a vosotros Vete a ti se paren y a tu claspos, somos de los show Vete a ti se paren a nadie, que promenio dios Vete a ti se paren a nadie, que promenio dios Vete a ti se paren a nadie, que promenio dios Vete a ti se paren a nadie, que promenio dios Un camino en la ruta, un camino que por el tiempo se hace largo Si le tiro a un colega me callo, pero por el tiempo me cargo Una casa que quiero tener, una casa que no hay embargo Si tu valor es que tu la uso, yo hablo rápido caro Conocido la cosa por siempre jugar y no tener juerga Conocido por siempre cagar y tratar con la gente verdad Y no como tú no eres mentira, no me llevo con lo que te venía Hablando y no me mira, es cierto la vida Soy vecino, cuba y quién estamos vivo Obrigada, London, todavía me llevo conces Vete a ti se paren a nadie, que promenio dios Vete a ti se paren y no dan Honey my braco voorブ Have of the talk Nema en culo, a como en el culo de mapeañe Ando lo pepeañe en un jefe de nascíañe Y no las fútza, no me voy a tener copartíañe Dona brato, si hay un estilo monto Mete, 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 le Holanda a besada Mete, 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 le hablan pero no tiene un jala Mete, 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 le Aquí ninguno lo sigo a la Mete, 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 le boca, boca sosa Sim Simba, jugate aquí está ma bimba Bimba, neto, búdino, stile, tezvés, berlino Bebe, pizze, guay, enay, que promeni odió Se a los chállé no me cuállé moja braccé a vuoto Tejá, genay, dei mani, ando, clasposa, muadmiela show Tej, nebela, ina, zai, me le, no, no, vlá, 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 vlá Téjé, na, zai, ni, arit, melo, jas, estendamoto Demami, con moda, lodo, topo, demo, gaj, te do ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.